Este es un remolino. Así tarda mucho en bajar, pero así sacudís y cae más rápido. Y cae como un remolino ahí, ¿no es cierto? Sí. ¿Y estos juguetes los hacen ustedes? Sí. Cuidado. ¿Y después? Después traemos acá. Los dados. Sí. Yo hice porque nos dimos cuenta que también se pueden crear los juguetes. Yo suelo comprar. Entonces en tu casa tenés muchas cosas que podés hacer, ¿no es cierto? Sí. Las botellas y los dados, ¿cómo hiciste? Los dados yo me hice, eso es mi compañera. Ah, ¿por maderitas? ¿Y acá qué hay, por ejemplo? ¿Esto qué es? Este es para embocar. Ah, entonces vos te pones, tirás y embocás ahí, ¿no es cierto? Este es de color azul, va en el azul y así. Ah, mirá. Entonces le pones cada color que corresponde. ¿Y acá qué tenés? Este es un jugo de plantaflores. Que me muestra cinco plantos, cinco flores. ¿Con los números coinciden? Con fin. Bueno, ¿y te ayuda la maestra, te ayudan tus papás también a ver? No, sí. Este hizo mi amiga la que se fue. Este es para pescar el pececito. Y acá adiviná también en qué forma es. ¿Y ahí vos sabés qué pescado es? Sí. Bueno, la maestra, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo en día? ¿Cómo le va? ¿Tu nombre? Laura. Laura. Bueno, ¿estos juegos los hicieron los chicos en el aula? Lo hicieron los chicos en el aula con la ayuda de las mamás. También hicieron en la casa. Muchos de ellos hicieron en la casa. Bueno, ¿y lo usan también en el aula? Lo usamos en el aula, lo trajimos, jugamos un día en el aula y compartimos las instrucciones de cada juego. Cada uno tenía que traer el juguete que hizo en casa con su mamá para poder explicarlo en la salita y así compartir el juego. Bueno, el juego es la mejor manera, ¿no? Para una maestra jardinera o ya sea para los chicos cuando recién están empezando la primaria. Sí, el juego es la base. Es la base de todo para aprender.